¿Qué es el Museo de Prohistoria? También quiero hacer referencia a Wikipedia y todas estas historias. No utilizaré Prezi porque la verdad es que yo soy un poco patata con el Prezi. Nos haríamos un lío, nos haríamos daño. O sea que voy a utilizar esto. Tengo el ordenador roto, con lo cual ahora tengo que utilizar software propietario, pero normalmente yo soy el pingüino, como decía el otro día, y utilizaría OpenOffice. Pero bueno, cosas del directo, ya se sabe. Vale. Habéis visto aquí la presentación de Lessig. Yo no soy Lessig. Me podría levantar, pero lo haremos así. Pero bueno, seguiré un poco el estilo Lessig. Es decir, vamos a hacer cosas así un poco oscuras y sacando imágenes como veréis. Ya que nos da muchas charlas, pues al final nos vamos todos contagiando de ese estilo Lessig. El vídeo de ese Creative, pues verlo ahora después de siete u ocho años, la verdad es que es más que mejorable, ¿no? El Get Creative este. Y veréis que hay algunas puntualizaciones que yo haré. Por ejemplo, una cosa que tenéis que tener muy clara y ya la voy a sacar desde el minuto cero para que ya nos evitamos problemas. Creative Commons se basa en el copyright. Y esto a veces la gente ya, ostras, ¿qué ha dicho ahora? A ver, sin copyright, que aquí deberíamos decir siempre propiedad intelectual o derechos de autor, no serían necesarias las licencias. Si no hubiera derechos de autor, yo no tendría que autorizaros nada. Cada uno haría lo que quisiera. Entonces, un poco, el concepto que hay que quedarse es, todo tiene derecho de autor. Hay algunas excepciones, menos de las que nos gustaría igual. Pensad que en Estados Unidos todo lo que genera el Gobierno Federal es automáticamente dominio público. Y está la página de la NASA, por ejemplo, y veréis que todo está allí libre para que hagáis lo que queráis. Si alguien quiere hacer un trabajo sobre los planetas o la Luna, veréis la cantidad de contenido que hay allí libre de derechos. Pues bien, si todo está protegido y, como decía el vídeo, ahora, si no dices nada, si no hace falta ningún trámite, todo tiene todos los derechos reservados, pues hay que buscar la manera para decir, oiga, esto no tiene todos los derechos reservados. Y esto es un poco la filosofía de Creative Commons. Es decir, vamos a dar una herramienta a la gente para que diga, esto no tiene todos los derechos reservados. Yo ahora no voy a hacer aquí la gran explicación sobre las licencias. Creo que con estos dos vídeos ha quedado un poco claro. Luego, en todo caso, en la mesa podremos aclarar temas. Un tema que tiene que quedar muy claro es que no es Creative Commons. Creative Commons no es titular de ninguna obra que lleve licencia a Creative Commons. Es decir, no somos una entidad de gestión. A veces la gente piensa, mira, esto es una entidad de gestión. Cuando yo utilizo Creative Commons doy unos derechos a Creative Commons. No, no doy derechos a Creative Commons. Es el autor que mantiene sus derechos y utiliza una herramienta para decir a la gente, oiga, esto lo puede hacer. Tampoco, una pequeña puntualización en lo que se ha dicho antes, es que cuando pongo algo en la Wikipedia tampoco doy los derechos a la Wikipedia. Yo mantengo los derechos y lo que ofrezco es a la gente que reutilice libremente ese contenido. Pero los derechos siguen siendo míos. Lo verdad es que en la Wikipedia prácticamente lo dejas todo, con una condición muy importante que veremos también por aquí, que es la condición copyleft. Yo te dejo hacerlo todo. Te dejo incluso que construyas a partir de mi obra con una obligación muy importante, que es que tú, cuando construyas una nueva obra, lo que se llama la obra derivada, también tienes que dejar que otros construyan a partir de esta nueva obra. Es decir, es como un ciclo y es la filosofía del software libre. Sin esta filosofía, pues iríamos cerrándolo todo y tendríamos problemas. Imaginaros que yo cuando entrara en la página de la Wikipedia modificara algo, sois libres de acero, y lo cerrara. No tendría sentido. Por esto hay que ir dejándolo abierto y así todo el mundo, pues vamos creando, como enseñaban algunos de los casos, esa con la comunidad vamos creando más y mejores obras. Muy bien. Pues la idea, la idea un poco, explicar todo esto de las licencias, cómo encaja sobre todo en museos, archivos, bibliotecas, qué es lo que podéis hacer, qué es lo que no se está haciendo y creo que se debería hacer. Y yo siempre digo que las licencias es una cosa que es optativa. Es decir, yo, un músico, un pintor, me interesa que conozca las licencias, porque creo que es interesante que él pueda escoger. Lamentablemente, en muchos casos no pueden escoger. Lamentablemente, hay músicos que si quieren poner una licencia Creative Commons en su obra, no les dejan, por contratos que han firmado o porque se han adherido algunas entidades que no les permiten hacer esto. Pero en realidad la propiedad intelectual está pensada para que el autor libremente decida qué hacer con su obra. Y entonces yo siempre digo que hay que enseñarles esto para que al menos lo conozcan y puedan elegir libremente qué quieren hacer. Ahora bien, cuando estoy en una institución pública, aquí ya me planteo si ya no dejar tan optativo, sino empezar a plantearnos en algún tipo de obligación, en algún tipo de retorno a la sociedad. Yo creo que tendríamos que plantearnos qué hacemos, qué hacemos en un museo público, qué hacemos en una institución pública, con qué dinero estamos jugando y cómo retornamos esto a la sociedad. ¿Quién paga por lo que hacemos? ¿Por qué hacemos pagar dos veces? Cosas de estas que veréis que al final, sobre todo cuando habla de mi tema favorito, que es el dominio público, ese gran abandonado que tenemos por allí. La propiedad intelectual caduca. Los derechos morales no. Ahora tampoco haremos un curso de propiedad intelectual, porque yo soy físico, aunque cada vez más me gusta esto de derecho de autor. Los derechos de autor, hay los morales, los del autor, esto en Estados Unidos ya ni existe, y hay los patrimoniales, los de explotación, el copyright. Esto es lo que caduca. ¿Alguien sabe cuándo caducan los derechos de autor? No te he oído, más fuerte. Es decir, ahora vamos a hacer un poco de matemáticas, yo soy físico y siempre me encanta sacar las matemáticas, porque además como se saca un poco y se tiene miedo, pues así practicamos razonamiento matemático. Lorca, ¿qué año murió Lorca? ¿Hace 70 años? Matrícula de honor para el compañero. Esta es una de las trampas que hay en la ley española. En la ley española, todo aquel que murió desde el año 87 para atrás, no le aplicamos 70, le aplicamos 80. Entonces, a veces, por ejemplo, podemos ver como un autor como Walter Benjamin, que murió en Portbou, es decir, en territorio español, pero no tenía nación aterespañola, pero es igual, cualquier autor europeo le aplicamos la misma norma. Pues Walter Benjamin, que murió en el año 40, el 1 de enero de este año, cuando hacía 70 años más el siguiente 1 de enero, esos derechos caducaban en toda Europa, menos en España. Walter Benjamin no está en el dominio público en España porque aquí le aplicamos 80 años. Su obra está en dominio público en Francia, por ejemplo, si cruzáis los Pirineos podéis utilizar libremente su obra. Aquí no. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en los museos. Antes hablábamos, mientras tomábamos el café, con el tema del archivo, de todo esto. Bueno, pues ya veréis que voy a hablar de todo este tema porque me preocupa mucho utilizar el dominio público y que las instituciones públicas no cierren el dominio público. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así, conceptos básicos. Derechos de autor, hay unos que no caducan nunca, reconocimiento de autor nunca caduca. Hay unos que sí caducan, que son la explotación. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es jugar con los derechos de autor. Darle la vuelta a la C del copyright. Como decía el vídeo, yo creo una obra. Esto que estoy haciendo también es una obra, ¿eh? Si alguien lo graba, luego tendrá que pedir permiso. Está ya concedido y veréis que al final todo está concedido. Pero es una obra. Las ideas, otros conceptos que hay que sacar, porque si no la gente... Ayer todavía me salían con el mismo tema. Las ideas se pueden copiar. Perdón, ministra. Sí, las ideas se pueden copiar. Aunque lo diga el DVD que ponéis, no sé si alguien todavía va al videoclub, yo todavía voy, pues al videoclub, cuando pones un vídeo te dicen que no te copien las ideas. Lo siento, la ley no protege las ideas. La ley protege la expresión de las ideas. ¿De acuerdo? Y esto es una expresión de las ideas, pero todas las ideas que os estoy dando ya son vuestras. Las ideas no se protegen. ¿De acuerdo? Pues bien, todo esto le vamos a dar la vuelta y vamos a ver cómo lo hacemos en el museo. Empecemos por aquí. Esto es una obra de un museo, ¿no? Antes nos han enseñado el wiki, wiki loves monuments, el wiki quiere a los monumentos. Bueno, pues antes de querer a los monumentos querían al arte, wiki loves art, si a alguien le interesa le podré enseñar. Esto es una fotografía sacada de esto, de este proyecto tan interesante que es wiki loves art, que es ir a los museos y fotografiar los objetos de allí. Esa cosa tan curiosa que cuando vas a un museo y te dicen no, esto no puede fotografiarlo usted porque tiene copyright. Ostras, una vasija griega tiene copyright. Bueno, igual sí, en algún momento tuvo. Aunque claro, el copyright más o menos se inventó, es lo que dicen normalmente hace 300 años, igual en la época griega no había copyright. Pero bueno, a veces te lo dicen. A veces vas a entrar a un museo y te dicen cuidado, no puede hacer esto porque tiene copyright. Y claro, cuando eres pequeñito piensas igual sí. Pero cuando lees un poco dices igual no. Igual abusamos del copyright. Bueno, quedaros con la foto. Ostras, esto también tiene copyright. No, esto tampoco tiene copyright. Esto también es una fotografía sacada de un proyecto, un cuadro. Aquí podríamos discutir si el famoso flash afecta o no afecta al cuadro, todo esto. Vale, pero que no me digan que tiene copyright, ¿de acuerdo? Si no me dejan fotografiar, que digan no nos da la gana dejar fotografiar o está prohibida la fotografía, pero que no den la excusa del copyright para hacer estas cosas, por favor. Esto tiene copyright. Esto sí que tiene copyright. Esto es una obra de una exposición que se hizo al lado del MACBA, de Pep Durán. Pero bueno, ya veremos qué pasa con esta obra. Esta obra tiene copyright, pero yo la puedo poner aquí. Vosotros podéis hacer muchas cosas con esto. Y esto tampoco tiene copyright. Es una muñeca india, folclore popular, de hace muchos años. Igual ni se sabe quién es el autor, ¿de acuerdo? ¿Esto de aquí también tiene copyright? No, esto es un barco vikingo. Un barco vikingo que está en el Museo de Roskilde, en Dinamarca. ¿Qué tiene en común todo esto? Todas estas fotografías. ¿Qué tienen en común? A ver, tenemos que tener muy claro. Una cosa es la obra, otra cosa es la fotografía. Son dos obras. Más bien, las fotografías, ¿qué tienen en común? Pues bueno, tenemos fotografías que son obras de museos, pero que no tienen todos los derechos reservados. Es decir, todas estas fotografías, el fotógrafo ha decidido compartir sus derechos. El que ha hecho la foto tiene unos derechos, está claro. Pero decide optar por un modelo más abierto. Algunos derechos reservados. Tú puedes hacerlo. Justamente es el ejercicio del derecho de autor. El derecho de autor te dice, tú tienes el monopolio exclusivo de decidir cómo se utiliza tu obra. Pues vayamos a cambiar el modelo. Vamos a permitir usos. ¿Qué se hace normalmente? Todos los derechos reservados. La gran C que dicen siempre. Cuando yo entro a la web, normalmente de la Administración Pública, me encuentro con todos los derechos reservados. Prohibida su copia, prohibida su reproducción, prohibida su distribución, prohibida, prohibida, prohibida. Pues no, aquí dice, permitido, 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 permitido. ¿Qué se permite la reproducción? La copia. Esa palabra tan maldita a veces. ¿No se puede copiar? Sí, se puede copiar, se debe copiar. Pero citad, por favor, de donde copiéis. Yo cuando me hacían la introducción decían, Ignacio estaba con el programa de Mejora e Innovación Docente. Yo cuando me venía un profesor y le hacía copias para su campus virtual, que también ha salido antes, o para sus materiales que daba a los alumnos, yo le decía, siempre que te haga una copia, abajo, te voy a poner, esto está sacado del libro tal. Hasta que un día un profesor me vino y me sorprendió diciendo, no quiero que pongas esto. Digo, ¿por qué? No, no, es que no quiero que mis alumnos sepan que lo he sacado de este libro. Digo, pues te vas a quedar sin fotografía, sin escaneado. ¿Por qué esconder a la gente que copiamos si lo hacemos todos? Pues sí, es bueno copiar. Y al que has copiado estará contento porque pensará, ostras, esto es bueno porque me han copiado. Pero citalo, una cosa es la copia y otra cosa es el plagio. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar, hay que sacar un poco la idea de esta de que la copia es mala. La copia es buena y a mí si me copiaran, por ejemplo, mi tesis estaría súper contento. Lo único que no creo que nadie me la llegue a copiar, pero bueno, este sería otro tema. Pues bien, cualquiera de estas licencias te va a permitir que copien tu obra. No quiero dramas después con aquella gente que me ha dicho, me han copiado mi blog. Muy bien, te han copiado tu blog porque tú lo has permitido. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Distribución. Todas las licencias permiten la distribución. Eso, eso que han hecho aquí esta gente, esto es un libro que hizo Creative Commons Holanda. Este proyecto, han puesto aquí todas las fotografías que han ido sacando de estos museos y toda la historia y tal, y nos lo dieron. Esto es distribución, dar ejemplares de una obra. Bien, la licencia lo permite, aquí además tenéis la licencia clara puesta. Muy bien, distribución. Yo con cualquier licencia Creative Commons puedo distribuir mi obra. Puedo hacer comunicación pública. ¿Qué es una comunicación pública? Pues esto que estamos haciendo aquí, esto es una comunicación pública, una obra de teatro. Un pase de una película y colgar algo en Internet. Colgar, publicar en Internet es hacer comunicación pública. Es lo que se introdujo en el año 2006 en la ley de propiedad intelectual como puesta a disposición del público. Claro, una gran pesadilla para las editoriales porque hasta entonces las editoriales tenían los derechos de distribución de los libros. Cuando llega el e-book empiezan los problemas. Ay, nos dejamos la comunicación pública. Nadie quería la comunicación pública de un libro. ¿Para qué? ¿Quién va a leer un libro en público? Esto tampoco interesa. Ahora hay que rehacer contratos, hay que rehacer permisos porque el derecho de comunicación pública no estaba. Pues bien, estos tres derechos de reproducción, distribución y comunicación pública se permiten siempre que se haga sin finalidad comercial. Cualquier licencia, cualquier cosa que veáis, aquí que salía al final del vídeo, no el primero del ESIC, también el primero del ESIC también salía en los iconos, es verdad. El primero y el segundo, esos vídeos los podemos pasar aquí libremente. No hay que pagar nada a la gente de TED, ni hay que pagar nada a la gente de Creative Commons, ni al grupo Elástico que fue quien tradujo, hizo la versión española del ser creativo. No, no hacemos ninguna finalidad comercial aquí. Está todo permitido, lo podéis colgar donde queráis. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hemos hecho esto en las fotografías? Porque hemos visto, os he dicho, había fotografías que eran, algunas eran de autores incluso vivos. Pues bien, si yo fotografío una imagen que está en dominio público, yo puedo ya directamente ponerle una licencia. Era el caso, por ejemplo, de la muñeca o era el caso del barco vikingo. No hay problema. Ahora bien, yo puedo hacer, por ejemplo, una foto de Picasso, de un cuadro de Picasso y ponerle una Creative Commons. Bueno, tendré que palearme con los herederos de Picasso, que son quienes ostentan los derechos de autor. Picasso no hace 80 años que murió, hace unos cuantos menos, con lo cual habrá que pedir permiso al autor. Y esto es lo que pasó en el otro ejemplo. El autor autorizado, que esa obra, el autor Pep Durán en aquel caso, la fotografía pudiera ser licencia Creative Commons. Que no quiere decir que la obra sea Creative Commons. Es decir, que por ejemplo, un museo puede hacer estas cosas. Puede, primero, hacer fotos de todo lo que tenga en el dominio público. Yo supongo que un museo de prehistoria tiene bastante material en dominio público. Por lo tanto, puede hacer muchas fotografías y ponerlas con licencias más o menos abiertas. Ahora veremos cómo de más o menos podemos abrirlas. Y después, si hacemos exposiciones a otros museos de arte más contemporáneo, podemos preguntarlo al autor. O a los herederos. El Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, de Barcelona, tiene un archivo fotográfico de un fotógrafo que murió en los años 90. Y las hijas del fotógrafo han permitido que una parte muy pequeñita de esa colección, diez fotografías, les pongan una licencia Creative Commons. Yo creo que es un hito ya convencer a los herederos, que siempre son los más complicados. Una pequeña reflexión también matemática. Y hoy en día ya no sé qué protege más la ley, si al autor o al heredero. Porque, claro, vamos a contar. Si yo hago una obra, no sé si voy a vivir 70 años de mi obra. Bueno, si soy muy precoz, igual sí. Pero mis herederos sí que van a vivir 70 años de mi obra. Y esto es un poco también el problema de ir extendiendo los derechos de autor. Los derechos de autor, cuando hace 300 años la reina Ana hizo su estatuto, que no protegía al autor, protegía al editor, hablaban de 14 años. 14 años desde que se publicaba un libro. O, por ejemplo, la Constitución norteamericana recogía también esos 14 años renovables, 14 años más, si el autor estaba vivo. De ese plazo hemos llegado a 70 años después de la muerte del autor. Y ahora, algunos intérpretes, yo no diría los intérpretes, diría los productores fonográficos, hace unos meses han conseguido extender las interpretaciones de 50 a 70 años. Bueno, esta gente de Holanda, por ejemplo, Holanda fue un país que se opuso entre 4 o 5 más. Lo único que se ve que los países pequeños hoy en día ya en Europa no pintan mucho. Y si la mayoría o los países más grandes nos ponemos de acuerdo para ir extendiendo el copyright o los derechos de autor, pues los extendemos. Ahora ya una interpretación de Beethoven, pues va a tener 70 años de protección. Volvamos a hacer un ejercicio matemático, Restat 50 a 2010. Y os encontraréis con una década, la década de los 60, donde se produjo mucha música. Hay unos grupos muy famosos, sobre todo británicos. ¿A alguien le suena los Beatles, los Rolling Stones? Pues igual podréis saber por qué se ha pasado de 50 a 70 años, justamente ahora y con mucha prisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos, seguimos por aquí. ¿Qué pasa con los usos comerciales? ¿Yo puedo incluso permitir usos comerciales? ¿Con una licencia Creative Commons se puede hacer un uso comercial? ¿Alguien puede vender esas fotografías que aparecían, por ejemplo, aquí? ¿O fotografías que nos enseñaba antes del Wikilove Monuments? ¿Esos monumentos que se hacen fotografías? ¿Hay que pedir permiso, por ejemplo, al dueño del edificio? ¿O hay que pedir permiso, por ejemplo, al arquitecto? Por suerte, por suerte. En la ley española aún tenemos una cosa que es una excepción. Hay varias excepciones, pero aquí hay una muy clara que dice que toda aquella obra que está en la vía pública de forma permanente, pensemos que un edificio, la idea es que esté de forma permanente, pues se puede fotografiar y se puede hacer comunicación pública sin tener que pedir permiso. Si es una exposición temporal, no, pero si es una exposición permanente, sí. ¿De acuerdo? Pues bien, en el caso del Wikilove Monuments no hay que pedir permiso, incluso si fotografiáis el puente que tenéis aquí de Calatrava, por ejemplo. Ahora bien, esa fotografía yo podría ponerle usos comerciales, yo podría, por ejemplo, permitir que se hiciera obra derivada. Obra derivada es sencillamente transformar esa fotografía para crear una nueva obra. Es otro de los derechos que tiene el autor para determinar. Pues bien, aquí sí que ya dependerá del tipo de licencia que yo utilice. Depende de la licencia que yo utilice, permitiré unas cosas u otras. Si me voy arriba de todo, donde veis un monigote y una C al revés, la C al revés es el copyleft. ¿Qué es el copyleft? El copyleft es aquello que os decía, te dejo hacer lo que quieras, pero con una única condición, cuando yo haga obra derivada, cuando yo te permito hacer obra derivada, pero cuando tú hagas la obra derivada, también tienes que permitirlo. Esa es la licencia que gobierna actualmente la Wikipedia. Cualquiera de nosotros podemos entrar a la Wikipedia, modificar la Wikipedia, la idea es que la mejoréis, y el que viene detrás os puede modificar también vuestra obra, porque así todos lo vamos haciendo. ¿De acuerdo? Es lo que llamamos la licencia de reconocimiento compartir igual. LSA no es Sociedad Anónima, sino que es Share Alike, que sería la versión inglesa de compartir igual. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Podemos optar por la de abajo a la derecha, que pone By NC ND. Esto sería lo básico, la más restrictiva que llamo yo. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Es decir, todo aquello que yo os he dicho al principio se puede hacer. Reproducción, distribución, comunicación pública, sin finalidad comercial y sin obra derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Pues cuando aparezca el euro, el dólar, el yen, eso no podéis hacer nunca un uso comercial. Tenéis que pedir permiso. ¿Esto qué quiere decir? ¿El autor puede hacerlo? Sí, claro. El autor puede hacer siempre lo que quiera. Sois vosotros como usuarios, como visitantes, como espectadores. Quien quiere reutilizar esa obra tiene que pedir permiso a todo aquello que no ha sido concedido a priori. ¿Y esto dónde se puede escoger? Pues esto es sencillamente creativecommons.org y se escoge la licencia. ¿De acuerdo? Eso no es un formulario, un registro. No, las licencias son gratuitas. Las licencias sirven para cualquier objeto, cualquier obra que se pueda proteger por derecho de autor. ¿Qué formato? Cualquiera. Siempre se habla de que las licencias sirven para el formato digital. No, esto no es formato digital. Esto es físico. Y esto tiene una licencia. ¿Se puede editar catálogos con licencias creative commons? ¿Se puede aún editar algún CD o algún DVD con licencias creative commons? El formato no importa. Solo tenéis que marcar en algún sitio qué licencia estáis utilizando. No hagáis aquello tan típico de decir esto tiene licencia creative commons. Punto. ¿Cuál? Aquella que solo pone buy aquella me lo permite hacer todo. No hay que pedir permiso para nada. Hay que pedir reconocimiento. ¿De acuerdo? Ese es el único requerimiento que tienen las licencias. El reconocimiento. Aquello que a veces nos olvidamos. Incluso los periódicos. Que últimamente creen que, claro, Internet es un gran lugar donde hay fotografías libres. Barra libre para todos. Y empiezan a coger fotografías de Internet con las prisas. Esta es la excusa fantástica. Es que tenía mucha prisa y teníamos que acabar la edición. Y ponen una fotografía sin decir quién es el autor. Oh, es que cuando hacemos estas noticias a una columna, claro, es que no cabe. Ay, perdón. Es que esto no es creative commons, el reconocimiento. Esto es derecho moral. Nosotros lo ponemos aquí, además. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo del derecho moral es como una cosa que se olvida. Casi no existen los derechos morales en Estados Unidos. Y por esto decidimos, en creative commons, poner todas las licencias, ponerle reconocimiento. Pues bien, esto es lo mínimo exigible cuando utilizamos una licencia creative commons. Que nos citen como autor. O que nos citen como institución. También podemos exigirlo. De hecho, lo que dice la licencia es que se pida, se exija reconocimiento a todas aquellas partes que se ponga en la obra. ¿De acuerdo? Los autores mantienen los derechos. Los autores son quienes se quedan los derechos. Son los que, si no dan permiso, tienen que autorizar el permiso. Los autores siempre pueden hacer usos comerciales. Siempre pueden hacer obras derivadas. Esas restricciones solo son para los usuarios. Una institución puede mantener sus derechos sobre las fotografías que hace. Lo único que estamos haciendo es autorizar a todo el mundo a que haga unos determinados usos. Y con condiciones. ¿De acuerdo? O un periódico en Italia se decidió, primero, no citar al autor, para variar, y luego publicar una fotografía con requerimiento no comercial. Es decir, no podía hacer un uso comercial. Por suerte no acabaron en los tribunales y rápidamente reaccionaron y pagaron una cantidad al autor. ¿Hay control? No, no hay control. No fue, el autor no está pendiente. Ay, mi foto, a ver si me la coge este periódico o el otro. Fue la comunidad. Esto también tenéis que tenerlo muy en cuenta. La comunidad fue quien dijo, esta fotografía no es del periódico. Esta fotografía la hemos visto en otra parte. ¿De acuerdo? La gracia de tener todo abierto es que es mucho más difícil copiar y plagiar sin citar la fuente. Y si no que le digan al ministro de defensa alemán cuando se descubrió que su tesis llevaba unas cuantas citas sin citar. ¿De acuerdo? Esa es la gracia. O sea, utilicemos la red de manera inteligente, de esta manera. Abrimos todo nuestro conocimiento, dejémoslo abierto y será mucho más difícil plagiarlo. Será mucho más difícil que se hagan malusos porque la misma comunidad va a decir, cuidado, esto me suena que no es tuyo. Esto me suena que tú no citas de quién es. Y hay muchísimos casos que podríamos ver y veríais como no es el propio autor, sino que es la gente quien lo reclama. Vamos a pensar en esto que haciendo y parafraseando un poco lo que decía antes del 2.0, el Museo 2.0. ¿Qué puede hacer un museo con todo esto? Pues muy bien, puede optar por esto. Por poner un museo a todas sus colecciones y dejarlas allí. Si no entran por esa puerta, nadie verá lo que tenemos aquí. Bueno, es una opción. Ya veremos después si ese museo va a ser visible, como decía aquí el compañero. O puede pensar en abrir, en decir, abro la puerta, pero es que además me abro al mundo porque quiero existir. Cuando sale la lista que ponía antes de todos los museos, si no estás allí, no existes. Cuando estamos en la Wikipedia, yo antes me conectaba, mientras había la charla anterior, me conectaba a buscar la entrada de la Wikipedia del Museo de Prehistoria. Bueno, estáis allí, pero yo os invitaría a que todos los museos os involucráis, por ejemplo, en vuestra página de Wikipedia. Contaba, por ejemplo, antes qué hizo el Museo Británico. El Museo Británico introdujo a un wikipedista dentro del museo y colaboró. Los conservadores del museo colaboraron para construir esa página. Todo ese texto, todo ese conocimiento era de los conservadores. Todas las referencias eran de los conservadores. Nadie sabe mejor lo que hay en un museo, nadie conoce las historias de los museos mejor que quien está allí trabajando el día a día. Y todo ese texto ahora lo podemos aprovechar todos. Porque, como he dicho, la licencia es esta que permite la copia, la distribución, la reproducción, la comunicación pública, la transformación. Lo único que me pasa es que si yo tradujo, por ejemplo, yo quiero traducir la página de la British Museum al valenciano, tendré que poner la misma licencia. Pero todo aquello está allí. Y los centenares de fotografías, de las momias, todo aquello está allí y se puede reutilizar. Todas las fotografías que hay en la Wikipedia tienen, o bien son de dominio público, o bien son de solo reconocimiento, o bien son de reconocimiento compartir igual. O su equivalente en el mundo GNU, que sería la documentación libre. ¿De acuerdo? Pues hay que plantearse qué queremos hacer, dónde queremos estar en este mundo que no es el futuro, sino que empieza a ser ya el pasado. Vamos a analizar otras imágenes porque, muy bien, yo tengo claro, puedo optar, puedo empezar a buscar, eso sí, el otro día hablando con fotógrafos, irte a buscar fotógrafos profesionales, no hay problema. Podéis hacerlas vosotros, pero yo no sé cómo es vuestra calidad haciendo fotos, la mía es muy mala. Ahora, yo invitaría que, ¿por qué no? Contratéis a fotógrafos, si es que no los tenéis ya en plantilla, que os hagan las fotos y luego no pasa nada. No hay que, no hay como hablábamos antes, no hay que quedarse todos los derechos, todos para mí, todos para mí. Nada, al pobre fotógrafo, que no le den nada, ni agua. No, 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 no. Oye, fotógrafo, vamos a hacer una cosa, le vamos a poner una licencia abierta. Tú podrás hacer lo que quieras con tu foto, podrás hacer tu exposición temporal, podrás hacer lo que tú quieras, podrás ponértelo en tu página web, pero nosotros también, el museo, la institución también, y lo vamos a poner aquí todo abierto y te vamos a citar a ti como autor y nos vamos a citar a nosotros como fuente. Todos podemos ganar. Buscar lo que decía Lessig aquí, el equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos claro, vamos a hacer esto, perfecto. Pero, como comentaba también Manuel, ¿y qué pasa con el archivo? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, estas imágenes. Una imagen así, también antigua, podríamos decir que también ha caducado ya el copyright, quizás. Esto es del Museo Británico, justamente. O esta, que también nos ha sacado con el Google Art Project. Una imagen sacada del Museo Van Gogh. Que no se puede hacer fotos en el Museo Van Gogh, no sé si lo sabéis. Bueno, sí, por ejemplo, a esta gente les invitaron, les abrieron un día, un lunes, el típico día que los museos están cerrados, pues un lunes les abrieron a los fotógrafos del Wikileaks Art de Holanda, les dijeron, oye, entrad, os abrimos la puerta, podéis hacer fotos. ¿Por qué? Porque si no la entrada del Museo Van Gogh era triste, sin imágenes. La entrada de las obras de Van Gogh era triste, sin imágenes. ¿Qué necesidad hay para esto? Esto no es el Titanic, es el Olympic, el hermano o la hermana, porque en inglés los barcos son femeninos. Pues la hermana del Titanic, esta se ve que duró más, hasta el año 35, este no se hundió. Esto está sacado de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O este cuadro del Museo Brooklyn. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Esto qué tiene en común? Pues que son también obras de museo. Son obras que están en los museos, en el Museo Van Gogh, en el Museo Británico, o en la biblioteca del Congreso norteamericano. Son reproducciones digitales, vuelvo a decirlo, reproducciones digitales, copias digitales. Y están en el dominio público. Las copias están en el dominio público. Las obras están en el dominio público. Las reproducciones están en el dominio público. Y esto quiero que os lo quedéis aquí en la cabeza, porque ahora veremos lo que hacemos a veces en nuestras instituciones. Esta frase, la digitalización de contenido en el dominio público no crea nuevos derechos sobre este, no es una frase que me he inventado yo. Yo creo en esta frase. Es decir, cuando yo hago una copia, una digitalización de algo que está en el dominio público, ese algo no tiene derechos de autor. Ese algo está en el dominio público. Una obra, que es la que queda protegida por derechos de autor, tiene que tener originalidad. Eso no tiene originalidad. Es una reproducción. Todos los proyectos de digitalización que estamos haciendo, pues normalmente son unas máquinas que las hacen. ¿De acuerdo? Se hacen copias. Perfecto, se hacen copias. Si la obra está en dominio público, ¿qué sentido tiene que la copia no esté en el dominio público? Y esto es sencillamente lo que dice Europeana. Europeana es el proyecto este de Biblioteca Digital, que no sé si irá saliendo durante estos días. Proyecto donde muchas instituciones, museos, archivos, bibliotecas, estamos colaborando. Estamos ofreciendo nuestro contenido a Europeana. Y Europeana ya hace un tiempo publicó la Carta del Dominio Público, donde dice justamente esto. La digitalización de contenido en el dominio público no crea nuevos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, en Europeana, ¿qué tenemos? En Europeana tenemos reproducciones de obras que están en el dominio público. Y también podemos tener obras que claramente pongan, por ejemplo, Free Access. ¿Qué quiere decir Free Access? Pues que el acceso es gratuito, se puede ver esa obra. Pero, pone en la letra pequeña, eso todavía tiene copyright. Tú puedes crear un portal de un museo poniendo obra que tenga todavía derecho de autor. Pero, tienes que decir eso, está abierto a la gente y esa reproducción, esa obra, pues tendrá unos derechos de autor. Yo puedo tener una autorización del autor para difundir esas obras, pero no puedo dar más permiso. Ahora bien, si está en el dominio público, sí que doy permiso para hacer lo que se quiera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que desde las instituciones, desde los museos, desde las bibliotecas, especialmente las públicas, claro, hay que defender y fortalecer el dominio público. Si no somos nosotros quienes fortalecemos el dominio público, nosotros que tenemos el patrimonio, ¿quién lo hará? Nadie lo va a hacer esto. Si optamos por el candado, lo dejamos con el candado. Vamos a analizar una foto. Esta fotografía está colgada en Flickr. ¿De acuerdo? Tenemos una fotografía en Flickr. Está muy de moda ahora que las… con el 2.0 que también nos hablabas antes, de que, bueno, un museo, una biblioteca como la Biblioteca Nacional de España, decida abrir su colección de Flickr y empezar a poner todas las digitalizaciones que ha hecho. Muy bien. Una recomendación. No confiéis solo en Flickr. Quedaros también las copias, porque el día que Flickr cierre o que haga algo, igual esas fotos las vais a perder. Es que hay gente que dice, bueno, yo utilizo Flickr, utilizo cosas externas y ya está. Muy bien. Cuidado. Es vuestro patrimonio. Muy bien. Aquí ya aparece una cosa rara, que no sé esta cosa que tenemos. Yo antes, cuando os he enseñado todas esas fotografías, volveremos atrás por si alguien dice, uy, igual estaban pero no lo hemos visto. Aquí niponi copyright. Niponi copyright en el Museo de Banco, niponi copyright en el Museo de Banco, niponi copyright en el Museo de Banco, niponi copyright en la Biblioteca de Congreso, niponi copyright en el Museo de Banco. Vale. Ahora vamos a hablar de esto. Vamos a analizar. Copyright en el Biblioteca Nacional de España. Bueno. Bueno. Yo he visto y lo voy a la biblioteca. Ah, a posicionar con un del autor. Y esa fotografía le ceda a los derechos. Cosa rara. Cosa rara porque normalmente, cuando te daban el fondo, o cuando te daban el fondo, normalmente te olvidabas de que te daban los derechos. Tú tienes el fondo y el problema que tenemos actualmente es que, claro, el fondo es mío, pero los derechos son de los derechos normalmente. Igual no pasa a los que se ha hecho en daño correspondiente, si hay que tener que pedir permiso a los derechos para hacer esto, como hay que hacer en público. Es mío, es mío, lo dejo aquí, lo dejo en mi caja, lo dejo en mi mamacé, pero los derechos no son míos. ¿De acuerdo? Los derechos son de que se ha hecho. Bueno, hagamos una análisis y vamos a ver, de hecho, lo que tenemos en esta cuestión de decir que es que hay la explicación de que es el autor de la fotografía. Vamos a ver, hemos quedado con la dupla ventajada que tenemos aquí, que si contamos 70 o 80 años, decidiremos si esto tenemos que pedir permiso o no. Y si la biblioteca de mano de los años mismo. Logan, Víos 826, 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 Víos 826. Cuando hay más calor, siempre hay que contar el último. Vale, entonces estamos con el año 86. Hostia, 80 años. Vale, aquí. Vamos a hacer un cálculo. Podemos hacer cálculo. ¿De acuerdo? Hay incluso una cosa que se llama las calculadoras del niño público. Os invito a todos a jugar con las calculadoras del niño público. Es una página también que se ha... Hemos trabajado con algunos. Yo hice la calculadora para la ley española. Es una página que se hizo dentro de un proyecto que era de la comunidad. Proyecto de la red propia para la comunidad. Y es una página que se llama outofoperrive.e1. Y se ha dado lo que era. Se ha dado lo que era para eso. Porque cuando usted veas una fotografía y digas, a ver, tengo aquí el autor. Me das en la calculadora y te dirá, si es de un niño público, no es de un público. Vale, están comunicando con esto, pero los otros no se escuchan. La primera pregunta que, por ejemplo, hace la calculadora británica y dice, ¿Tu obra es Peter Pan? ¿Alguien sabe por qué antes estaba la pregunta de tu obra es Peter Pan? Ah, he llegado a lo mirado. Bien, Peter Pan, el gran gran año, nunca pasaba a lo mirado. Es una ley que se introdujo en el año 87, un año antes, de que Peter Pan pasaba un año muerto cuando la protección era de 50 años. ¿Y por qué? Pues porque el autor decidió que todos los beneficios de esa obra pasará a un hospital de niños. Donde se volvió a lo mirado y hizo una ley que se dio a Peter Pan en el territorio británico. Nunca pasaría en el año. ¿De acuerdo? Entonces, en Europa, Peter Pan está protegido por siempre, para siempre, en Reino Unido. Y en España sigue protegida porque, aunque murió en el año 37, pues hay que contar los 80 años famosos y aún la tenemos protegida. Muy bien, pues entonces, ¿por qué no es dominio público? ¿Por qué no le ponemos dominio público a esa obra? Si es una obra que se encuentra en el dominio público, lo hemos calculado, ¿por qué la reproducción no es dominio público? Y entonces es cuando ya rizamos el rizo. Os vais a Flickr, no sé si alguien se puede conectar, pero si os queréis conectar, sería ir aquí. Flickr.com, fotos, biblioteca BNE, Biblioteca Nacional de España. Veréis que tiene esta marca de agua. Veréis que no es dominio público, sino que es licencia Creative Commons. Y te vienen contentos. Oye, Ignasi, mira qué enrollados que somos. Hemos puesto licencia Creative Commons. Ey, Flickr y licencia Creative Commons, 2.0, 100%. ¿Qué más quieres? Ahora, que no hagan usos comerciales, eh. Cuidado, cuidado. Que eso es nuestro. Que nadie haga uso comercial de esta fotografía. Que nadie haga obra derivada. No, no, es que esto no es lo que mola. Es que hay que pensar. La licencia Creative Commons se pone cuando tú tienes los derechos. Si tú no tienes los derechos, no pongas una licencia Creative Commons, por favor. Si a una obra ya le han caducado los derechos, no pongas unos nuevos derechos a algo que no tiene más derechos. No pongamos protecciones donde no hay que poner protecciones. No abusemos de las licencias Creative Commons. Ves a la sala de lectura, haz una fotografía de la sala de lectura y ponle la licencia Creative Commons. Luego, si queremos, podemos discutir qué tipo de licencia. A eso sí que quiero que le pongas una licencia Creative Commons. Pero algo que está en el dominio público, no le pongáis licencia Creative Commons. No pasa nada de que alguien haga un uso comercial de esa fotografía. No pasa nada de que alguien haga una obra derivada de esa fotografía. Esa fotografía tiene una resolución, la que sea. ¿Qué hacen la mayoría de museos? Ponen todas esas fotografías en dominio público, porque la obra está en dominio público, y te quedas la resolución buena, la alta, la que tú haces para conservación. Esa es la buena, y esa es la que le puedes poner un precio, si alguien te viene a pedir esa reproducción, esa copia en alta resolución. Protege eso, si tienes miedo que algún editor o quien sea, y esa inversión que has hecho, la mayoría de veces con dinero público, no lo olvidemos, pues esa resolución puedes pedirle a alguien un precio. De hecho, por ejemplo, si vais al Museo de Brooklyn, en la web que tienen, pone justamente todo esto. Dicen, esto no tiene restricciones de copyright conocidas. Y dice, te puedes descargar y dan muchas diferentes resoluciones. Dicen, si alguien quiere una resolución más alta, que la pida. Iremos a ponerle un coste a ese coste de reproducción, de decir, oye, esto tiene un coste, tú lo vas a pagar. Pero la obra en sí no hay que ponerle ninguna restricción. Cualquiera puede poner aquello en su blog, en su... Si se quiere poner, si tú de esto te quieres hacer una camiseta, hazla. Y ahora me estoy pensando ya en una campaña. Podríamos todos ir a la Biblioteca Nacional con esta foto en una camiseta y a ver si nos denuncian. Bueno, seguro que más de un abogado se pondría las botas y nos daríamos famosos. Bueno, propuesta para hacer, otro día tenemos las agendas muy llenas, pero lo podríamos hacer. Porque la obra está libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que lo que tendrías que hacer es empezar a hacer esto, a decir, vamos a perder el miedo. No vamos a poner más protecciones a cosas que no es necesaria proteger, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué futuro queremos nosotros? ¿Este futuro? Quedar como los superprotectores de todo cerrado, de... Sí, vamos a acabar así. Yo siempre decía, bueno, los dinosaurios se extinguieron, pero la vida continuó. ¿Se van a extinguir estos museos o estas bibliotecas que deciden hacer una ultraprotección de la propiedad intelectual allí donde no es necesario? ¿De acuerdo? Pero bueno, también podéis optar para compartir abiertamente, para abrir esa puerta y decir, entren. Pero no solo esa puerta, sino la puerta virtual y decir, aquí está lo que tenemos dentro, que es para todos. Queremos retornar eso a nuestra sociedad. Y como veréis a continuación, la C se puede compatibilizar con la licencia Creative Commons. Aquí la C lo único que indica, y de hecho por esto quería decir que hay un pequeño detalle en el vídeo que creo que hay que remarcar, la C lo único que indica es quién es el titular de los derechos. Aquí lo que estoy diciendo es que yo soy el titular de la presentación, sí, más o menos me lo he currado, pero la licencia es, vaya, haced lo que os dé la gana. Haced, incluso yo siempre digo la cero, si hace falta, la de regalarlo todo. Pero las imágenes no son mías, son de sus autores. Ellos tienen los derechos, algunas con obligación de compartir igual, algunas en dominio público. Aunque sean en dominio público, hay que citar al autor. Esto es compatible. La C, el símbolo me indica quién es. Yo puedo poner la C, poner mi nombre, poner la institución, quien sea. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias.